Estamos comunicados con Federico Náncer, es el secretario político del Partido Comunista de la Provincia de Córdoba. Viene de un congreso académico, político, nos va a contar un poco de qué se trató, donde ha presentado alguna ponencia. Y está sufriendo, hablamos, Martí decía, viví en el infierno, conozco el monstruo de adentro. A Federico le toca estar en uno de los monstruos que ha generado el fascismo y la derecha en la Argentina, que es la provincia de Córdoba, así que también nos puede contar, hola Fede, Olivier, Ursen, Oli, para vos. Y José, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? Qué bueno escucharte. Hay algo de realidad en que Córdoba está colonizada por la derecha, lo podemos refutar un poco también. Bien, me parece muy bueno que se refuten este programa. ¿Cuánto las fuerzas populares y los sectores revolucionarios hemos hecho para poder interpretar lo que pasa en algunos lugares de este país continente? Me parece que hay mucho de centralismo político a la hora de mirar algunos acontecimientos de la patria grande que nos hacen que no podamos entender todos sus territorios, pero lo dejamos para después. Seguramente, pero está bueno que traigas la cuestión y obviamente es justamente debatir y entrar en estos temas. Federico, se lo he preguntado un poco a Daniel Silver y te lo pregunto a vos también. La idea es discutir el fascismo de mi ley y la pregunta es, ¿vos sos de los que consideran que tenemos que hablar de que el fascismo está gobernando, o algún tipo de fascismo está gobernando la Argentina hoy día? Primero, una disgreación. Recién José estaba hablando del ciego, ¿no? Hablaba del ciego, de la mechi, del colo, de su hermana. La verdad que cuando nosotros y nosotras los comunistas tenemos que empezar a hablar, deberíamos siempre tener presente y nos debería atravesar ejemplos como los del ciego. Porque la verdad que, y pasaron 40 años, así que hay cosas que las podemos decir entre medio, mezclado, pero todas juntas también, 40, 50, no sé cuántos años habrán pasado. La verdad que en el momento que el ciego tuvo que salir carpiendo, era un momento donde en las calles había bandas paramilitares fascistas, donde un sector no menor del peronismo argentino, volcado a la derecha radicalizada, armaba a sus dispositivos especiales para interceptar asambleas, huelgas, tomas, elecciones estudiantiles, movilizaciones, y lo que la juventud comunista en ese momento hizo fue simplemente justicia. La juventud comunista a través de uno de sus mejores cuadros, ¿no? Y mucho tiempo después, no sé si creo que nunca le conté a José esto, mucho tiempo después, por X motivo de la vida, me tocó estar en un lugar donde ya un poco grande, un poco senil, y un poco perdido, había un viejo dirigente de la CNU. La CNU era la concentración nacional universitaria, el agrupamiento estudiantil de la derecha peronista, que empezaron a interactuar de alguna manera con las 3A, antes que las 3A existieran fundamentalmente en La Plata y Mar del Plata. En otro lugar, bueno, hay un juicio dilemático que vos le dejes conocer a la CNU. Hay una causa. Y decía que, a diferencia de otros grupos, la juventud no habla ni siquiera del Partido Comunista. La FEDE, eso tenían que medir cuando se metían, porque en una asamblea le habían hecho cagar un compañero, que no me puedo acordar ahora cómo se llama, José me va a hacer acordar, COE puede ser, COE, y como respuesta a eso, entró un compañero desde arriba de un tinglado, techo, no me acuerdo cómo lo decía, y les bajó uno de la CNU y lo mandó para el otro lado. Entonces a partir de ahí aprendieron a respetar a la juventud comunista. Y la verdad es que el ciego es parte de ese torrente, es parte de un torrente como el gordo Coleman en Córdoba, y como tantos compañeros y compañeras más, que podríamos nombrar, y otros que no hace falta nombrarlo, que estructuraron dentro de una fuerza política importante de la Revolución en la Argentina, un dispositivo para no permitir que los grupos de derecha, extrema derecha y fascistas, anduvieran imponemente por la casa y por la historia. Entonces me parece que la pone muy arriba, José, hablando del ciego a la media, a la que conocimos en Buenos Aires y en La Habana, el colo que militó con nosotros en la FEDE, que después cuando volvió a la isla, fue combatiente, y la verdad que nos interpela, nos interpela porque vos me decías, Olín, si yo considero que nos gobierna en la Argentina algún tipo de fascismo. Sí, claro, odio. Hay un proyecto político anarcocapitalista de depredación, de depredación del planeta, en donde determinados fondos financieros ya no necesitan ni de las burguesías locales ni de sus representaciones políticas e institucionales, no necesitan ni quieren prescindir para quedarse con los recursos naturales del planeta. El modelo final para mí es Libia, digamos, cuando habla de la senilidad del capitalismo, que lo que el capitalismo en su etapa de senilidad iba a terminar con tribus de harapientos peleándose por los restos del agua y la comida y casi señores feudales del siglo XXI, adueñándose de los recursos con ejércitos propios y sin Estado. Eso hablaba que el capitalismo en su etapa de senil era letal y peligroso, decía Jorge Baiten, y lo trataban como un viejo loco. Yo me acuerdo que la racionalidad moderna, los sentipensantes siempre ubicados progresistas de la Argentina, decían este tarado, mirá lo que dice, ¿no? Sentipensante que en ese momento marchaban presurosos desde Tony Blair en adelante, con el Frente Grande, el Frepaso y después la Alianza. Y en ese momento, y esto lo decía en el seminario, los comunistas argentinos plantaban un debate ético, político y revolucionario que dijimos, fuimos los primeros, o tuvimos la primera fila en el combate contra el menemismo desde que Menem asumió, desde la Plaza del No, que le hicimos en el 90, de adelante los comunistas combatimos a Menem, pero a finales de los noventos, de mediano de noventa en adelante, dijimos, no a cualquier precio hay que sacar a Menem. Para sacar a Menem hay que sacarlo peleando, construyendo un poder popular y construyendo una fuerza política que no solo lo derrota Menem, sino al menemismo. Y la verdad es que el progresismo argentino priorizó, y el posibilismo en la Argentina priorizó, hacer lo que sea con tal que Menem deje de gobernar y pasar a gobernar de ellos. Y los comunistas nos plantamos, nos bajamos de un territorio político que habíamos ayudado a conformar porque creíamos que era necesario para la etapa, que era el Frente Grande. En absoluta soledad transitamos muchos años intentando buscar a algunos y a algunos otros y otras que nos acompañaran en los seminarios de América Libre, de cuadernos marxistas, en la Cátedra del Che, en búsquedas sindicales, en los seminarios que hacíamos con Rogelio de Leonardo y en La Rioja, en los seminarios de la Copia, en Carlos Paz, donde intentábamos construir ideas para nutrir el enfrentamiento que creíamos necesario para derrotar al neoliberalismo en la Argentina. Y la verdad que yo creo modestamente que por todos esos combates teóricos, políticos y prácticos e insurreccionales, pequeñas insurrecciones que hubo a finales de los 90 en distintos lugares del país, Santiago del Estero, Córdoba, La Casa Radical, La Plata, con decenas de presos, de heridos, fuimos generando un acumulado político y material que permitió el 19, 20, 21, 22, 23, 24 de diciembre del 2001, que permitió que el pueblo argentino generara un proceso insurreccional que se llevara puesto cinco presidentes. Y yo pensaba, para traerlo acá los otros días, ayer, antes de ayer, cuando una vez más los sectores democráticos argentinos intentan frenar en el Parlamento las empezadas de la derecha libertaria y de carácter fascista. Y una vez más fracasa. Se fracasó en el Balotage, se fracasó en la Ley Bases, se fracasó en la Ley de Financiamiento Universitario, se fracasó en el intento de modificar el DNU ayer, de lograr una mínima mayoría que impida, o sea, que dé cuorum, que dé cuorum siquiera. Y yo pensaba y me acordaba en aquellos días del 2001 donde los diputados no podían volver a sus provincias porque no podían salir a la calle. Porque si salían a la calle los cagaban a trompada. Porque le pinchábamos la goma de los autos, porque cambiábamos los vidrios, no podían ir a los bares porque siempre había alguno que se le paraba y los puteaba. Entonces los chabones y las chabonas tenían miedo. Tenían miedo de los que iban a votar. Entonces si nosotros no logramos que el miedo cambie de lado, si no logramos que el miedo lo tengan ellos, es muy difícil revertir en el palacio lo que la condición plebeya no haga. Entonces me parece que hay fascismo en la Argentina, sí, sí hay fascismo en la Argentina. Y hay que definirlo, hay que caracterizarlo y hay que enfrentarlo. Pero al fascismo no se lo enfrenta con la amplia unidad de los sectores democráticos. Al fascismo en Italia lo derrotaron los partizantes. Al fascismo en Grecia lo derrotaron los comunistas griegos. Al fascismo en la Unión Soviética de la batalla de Stalingrado hasta que se rompe el cerco Leningrado lo derrota el Ejército Rojo. Entonces la verdad que lo que nosotros tenemos que lograr es radicalidad política para enfrentar al fascismo. Amplia unidad, pero radicalidad política. Y en eso me parece que hay dos elementos que los comunistas tenemos que poner en el centro de la discusión práctica del movimiento popular. Uno es, y esta era la, no llega a test, si era la idea central que intenté transmitir en el seminario del CHE, barrer el polvo de posibilismo que ha cubierto a las fuerzas populares en la Argentina. El kirchnerismo hizo mucho bien al pueblo argentino, hay que reconocerlo. Amplio derecho, otorgó libertades, generó movilidades sociales ascendentes, empleo, sarasa, sarasa, sarasa. Pero también hizo mucho mal al movimiento popular. Llenó de posibilismo todos los poros de los entramados del corpus del movimiento popular. Entonces me parece que una primera tarea es erradicar el posibilismo. Y no solo, digo, a ver, no solo estoy hablando del vecino, estoy hablando de la casa propia. Nuestra propia casa también está impregnada de posibilismo. Si nosotros no quitamos el posibilismo, es muy difícil plantearnos tareas más épicas. Yo leía los otros días las tesis del 19 de Congreso del Partido Comunista y hablaba del posibilismo en curso, que es un posibilismo que en realidad con José, creo que lo hicimos el otro día, viene abierto casi de la de la primera derrota del 76-77. A partir de ahí, el movimiento popular se logró recuperar como se tenía que recuperar. El alfonsinismo tuvo mucho posibilismo y cuando todos felices marchaban en torno a que la democracia se cubra, educa, y no me acuerdo qué cosa más los comunistas decíamos en soledad y mirados por todo el mundo en un discurso famoso en Parque Norte, alfonsin, espantados porque el Partido Comunista había dejado de ser la democrática argentina y había pasado a la otra izquierda porque nosotros en ese momento decíamos que lo que estábamos transitando era una democracia restringida y tutelada y que si no rompíamos ese carácter no había democracia popular en la Argentina. Entonces, los comunistas tenemos que dar este debate de la radicalidad, pulverizar el posibilismo en el campo popular y creo modestamente que eso se pulveriza poniendo arriba de la mesa bien visible la cuestión de la revolución. Puede parecer estrategista si lo digo así, pero si nosotros nos ponemos en el medio del debate que sólo con un proceso revolucionario se enfrenta al fascismo, se enfrenta a la ultraderecha, se enfrenta al neoliberalismo y que sólo con un proceso revolucionario es la única posibilidad que tienen el pueblo argentino y los pueblos de la patria grande de abrir un proceso que necesariamente tiene que ser poscapitalista. Ya se intentó durante 20 años los bálsamos para curar heridas. Entonces, es momento de con la herida en piel y visible curarla de otra manera y es con revolución. Federico, ¿por dónde te parece que en términos vamos a llamarlos prácticos de alguna manera digamos programáticos al menos pasa ese grado de poner en disposición de la revolución por lo menos de la profunda voluntad de cambio de los distintos sectores de nuestro pueblo que sabemos que también es un pueblo fragmentado una clase obrera que también está fragmentada con las dificultades de este mundo de este capitalismo que vivimos hoy con el embate de un milay fascista gobernando? Digo, ¿por dónde te parece que la línea programática que la línea de acción pasa en un plazo de corto a mediano digamos, ¿no? Mira, la verdad que son todas preguntas sin respuesta pero puedo preguntarme junto con ustedes. Claro, claro, esa es la idea, no te estoy pidiendo si no saldría a funcionario. Creo que lo primero que digo, está claro que hay que tener una unidad muy amplia para enfrentar lo que está en la calle, en la calle con todos, en la calle con todos, con todos los sectores agredidos y desarticulados por el proyecto anarcocapitalista, por este régimen de ocupación imperial que a través de la democracia tutelada y restringida gobierna la Argentina. Es un régimen de ocupación en el que tenemos por los votos, por una democracia que no podía terminar de otra manera si nosotros no logramos radicalizarla. Hoy, esta falsa democracia que tenemos implica que el gendarme del mundo elige su presidente a través de un colegio electoral casi con un formato del siglo XIX, pero opina sobre el proceso democrático profundo de la República Bolivariana de Venezuela, no solo que opina, opina, bloquea, interviene, incauta las divisas, la reserva, le mete quinta columna, a través de la SAID, a través de la CIA, a través de la IAF, genera entramados para desestabilizar. Hoy es una democracia que para tener un diputado nacional vos necesitas 500.000 dólares en Córdoba para hacer una campaña decente y sensata para tener uno o dos diputados nacionales por la provincia de Córdoba, ni hablar de tener un intendente. Entonces, la verdad que hay que tener una unidad amplia en la calle, pero si nosotros no, en el marco de esa unidad, no logramos formar una fuerza política de carácter antiimperialista, el antiimperialismo es como la piedra de toque de cualquier proceso político en América Latina. Sin antiimperialismo no hay ninguna posibilidad de enfrentar con algún grado de posibilidad a las derechas en este continente y a las burguesías. Si no formamos una fuerza política antiimperialista latinoamericana, revolucionaria, clara, profunda, de carácter movimentista para que todos y todas puedan participar, es muy difícil que ese enfrentamiento en unidad en la calle adquiere direccionalidad política. Si algo nos faltó en el 2001, nos faltaron un montón de cosas, claramente nos faltaron un montón de cosas, pero la burguesía en ese momento hizo lo que los revolucionarios no pudimos hacer, armó una propuesta política que capitalizó la insurrección del 2001 y terminó en la elección de Néstor Kirchner restaurando el capitalismo en el 2003. La revolución desde arriba, diría Gramsci. Sí, armaron una fuerza política que restauraron el capitalismo, bueno, después vino lo que vino, después Fidel, después Fidel en la escalera de la facultad de Derecho, después la Alca, después Chávez, Evo, y la verdad que se llevó al peronismo a hacer cosas que nunca el peronismo hubiera hecho en la Argentina. Se llevó a hacer cosas que nunca Néstor Kirchner hubiera hecho y el kirchnerismo, que es el mejor peronismo que ha habido en el siglo XXI, pero no es el mejor peronismo que ha habido en la historia del peronismo, no le llega ni a las rodillas, a las formaciones especiales, a John Williams, a Alicia, o a Montonero Farifá, pero digo, el kirchnerismo también se vuelve al peronismo a hacer cosas que en la puta había hecho, pichetos orando de Hugo Chávez, digamos, y un montón de cosas más. Entonces, la verdad que lo que nos faltó a nosotros en aquel momento fue la conformación de una fuerza política que le diera canal en su reacción del 2001. Entonces, creemos que la principal tarea que tienen de los comunitos hoy es esa, porque lucha va a haber, porque combate va a haber, porque la gente sale, porque la gente va a pelear. Creo que nosotros tenemos que plantar que no es en las instituciones, que no es en la institucionalidad burguesa, el consenso de Washington nos metió en una cancha que no es la nuestra y que tenemos que salir de alguna manera. No nos podemos pasar nuestro tiempo vital militante quejándonos de que bueno, es lo que hay. No nos queda otra porque nos generaron una cancha, un corralito, y cuando salen este corralito tengo que pasar. Tenemos que romper los límites del corral. Si no rompemos los límites del corral, todo lo que hagamos va a caer el saco roto. Entonces, me parece que nosotros, la tarea central de los revolucionarios en la Argentina tiene que ser armar esa fuerza revolucionaria porque la lucha va a estar. Tenemos que tener un programa, tenemos que tener coincidencia, tenemos que tener coincidencia electoral, pero por favor, digo, ¿cuánta dificultad hay de decir que en el 2027 vamos a votar a Kicillof para presidente de la Argentina en primera y segunda vuelta? No pasa nada. Lo votaremos y hay que votarlo. Pero tenemos que votar a Kicillof o a quien pingo sea, pudiendo decir, como dijo Lealín en un momento, con Karenki contra el SAR y después vemos qué hacemos con Karenki pero tener que ver, tener con qué ocuparnos de Karenki después. Entonces, la tarea, modestamente, tiene que ser armar la fuerza que después se puede ocupar de Karenki después que tumbemos al SAR. y me parece que ahí tenemos que ponerle esfuerzo, que es un esfuerzo de creatividad revolucionaria y de convicción. O sea, las balas que nos quedan las tenemos que tirar bien tiradas, me parece. José, yo creo que lo que ocurrió en el día de hoy debería, aunque me temo que no ocurra, originar una reflexión, un debate en el kinerismo primero, en el peronismo, en el conjunto de fuerzas populares. Cuando venía para el programa me acordaba con bastante detalle que después de, creo que como tres años de discutir, sí, después de tres años de discutir en la mesa de los organismos de derechos humanos, finalmente la organización Abuelas aceptó discutir que en la Argentina se había deteriorado, mellado el llamado Estado de Derecho, ¿no? Recuerdo exactamente la fecha, agosto del 2018, incluso que la compañera Carlotto fue al local de la Liga Argentina por los derechos humanos después de mucho tiempo, por razones prácticas, no, 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 no es que ella no quisiera visitarnos, simplemente que no se habían hecho esas reuniones, me recuerdo que fue ahí en el local de la Liga, se discutió, se aprobó un documento que en ese momento consideramos histórico, que fue el documento que acusa al gobierno de Macri de estar fuera de los límites del Estado de Derecho, ¿no? Y eso le dio a la resistencia popular durante esos meses una plataforma muy fuerte, eran los tiempos en que el conjunto del movimiento sindical popular de alguna manera se paraba detrás del organismo de derecho humano como forma de fingir lo que no había que era la alternativa, eso después se terminó en el momento que Cristina arma el frente de todos y pasa a ocupar el centro de la escena, ya no con una propuesta de movilización sino con una propuesta electoral, pero vuelvo, la condena de Cristina de hoy que no tengo ninguna duda porque he seguido la causa, en esa causa hay muchos otros compañeros algunos de ellos eran parte del foro por la democracia y la libertad de los presos como la familia de Julio De Vido que es uno de los que estuvo en la causa todo el tiempo que está porque todavía será apelada la corte suprema es una de las causas más absurdas que uno pueda pensar toda la causa se basa en opiniones es decir me lo explico en dos minutos el fiscal considera que se pagó de más por una obra pública y entonces solicita una opinión y hay un tipo que hace unos análisis y dice bueno se debería haber pagado tanto todo es absolutamente absurdo un disparate por el por el lado de la defensa se acumularon toneladas de prueba de que pesos más pesos menos por las obras se pagó lo que se pagaba en la Argentina las obras empezaban y terminaban más o menos como todas todas las obras se hacen con por el sistema de tramos terminados tramos pagados bueno pero 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 no se puede negar que la causa pasó por todo el sistema judicial argentino hubo momentos de acusación con un fiscal hubo un juez de instrucción hubo una presentación de prueba hubo un juzgado oral un tribunal de alzada y ahora estamos en el penúltimo escalón que es la cámara de casación federal irá a la corte y juego lo que quieran que la corte va a ratificar la sentencia entonces el meollo en que está metido Cristina y que no puede salir es que para resistir su condena debería salir a decir que no se puede respetar el sistema jurídico argentino porque es un poder judicial de casta elitista patriarcal sexista xenófavo racista sometido al dominio colonial pero eso la lleva a un límite que ella nunca quiso traspasar que es decir que basta de capitalismo en la Argentina porque el capitalismo no es como Cristina dice el mejor modo de producir sino el capitalismo es un modo de organizar la vida de las personas en su conjunto y lo que ha fracasado en la Argentina lo que no da más lo que no tiene posibilidades de mejorar la vida de los argentinos es el capitalismo claro uno va a decir bueno pero que van a luchar por el capitalismo no no pero voy a decir algo voy a decir algo de dos amigos que quiero mucho que son peronistas uno es colonista y por eso lo quiero que es Daddy Brieva y Daddy en una de las discusiones sobre los presos políticos no en una discusión en un acto que hicimos en el teatro Roma de Avellaneda uno de los mejores actos que hicimos como foro por los presos con el peteco carabajal me acuerdo todavía bailando con Tati Daddy dijo alguien tiene que decir que las vacas no vuelan porque Clarín la nación TN Millet Macri todos dicen todos los días que las vacas vuelan entonces alguien tiene que decir no señores las vacas no vuelan no señores el capitalismo no sirve hay que reemplazarlo alguien tiene que decirlo y el otro amigo muy amigo de este programa que es Julio De Vido que en su última propuesta dijo bueno la solución es el frente de liberación en la Argentina y la tarea de cada uno es recuperar su fuerza política yo me voy a dedicar a recuperar el partido judicialista dijo Julio pero creo profundamente en la idea del frente yo creo que bueno aparece ahí un planteo mucho más generoso que otros que pretenden subsumir fuerzas aunque yo diría que deberíamos pensar que mucha gente muchas muchas personas hoy se van a organizar por fuera de los partidos tradicionales pero creo que hay que convocarlos desde una idea unificadora no dividiendo por 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 consigna ni por problema sino que hay que reorganizar todo de vuelta y todo es todo y reorganizar todo es salir del capitalismo y creo que el punto de unidad es ese hoy aunque no tenga efectos electorales prácticos y a lo mejor ni siquiera pueda conducir todas las luchas pero bueno como dijo Dadi alguien tiene que decir que las vacas no vuelan es eso totalmente Federico te queremos agradecer muchísimo la participación en el programa la claridad de tus palabras y la venencia cuando iba hablando y me acuerdo que una de las últimas veces que nos vimos nos vimos en la ESMA un abrazo en la ESMA y y la verdad que en esto que decía José que tiene que ver con yo voy a machacar con el posibilismo hasta que hasta que me quede porque me parece que que es una de las cosas que tenemos que dar y con esto de los organismos de derechos humanos y cuánto cuánto caló el posibilismo en los organismos cuánto caló incluso hasta como se estructuraron los juicios mira nosotros todavía no logramos que vaya a juicio mañana comienza el juicio en los magistrados que es uno de los emblemas de los juicios porque toca el poder judicial que ya fue absuelto y esta es la segunda vez que se hace el juicio fueron absuelto el juez hace murió que era Sambulia Esma quien era secretario en ese momento que era Otero Álvarez que mañana va a juicio nuevamente con un tribunal que se tuvo que conformar en La Rioja con un rebajo marqueño y un tucumano para que no intervengan jueces cordobeses porque los tratan son imputados pero los tratan como su señoría dentro de los juzgados todavía es un juicio dilemático porque en realidad ordenaron el fusilamiento de una cantidad de militantes que estaban presos blanqueados en la UP1 a disposición de por ejecutivo los tratan para tomar la declaración y a la vuelta de la toma declaratoria fingieron simularon que se hicieron una fuga y lo fusilaron a todos entre ellos Baca Narvaja padre el tío del Vasco Baca Narvaja el comandante Montonero bueno y algunos otros y la verdad que esta cosa de que nosotros los revolucionarios y los organismos de derecho humano con mayor decisión no logramos que en la Argentina hubiera otro tipo de juicios y aún así nos adaptamos y adaptamos toda nuestra estructura jurídica política y técnica para participar de juicios que si bien logramos condenas heroicas para América Latina somos el único pueblo que ha logrado condenar a sus genocidas pero todavía nosotros tenemos la causa del ataque cobarde de la policía y la policía de Córdoba al local de Partido Comunista donde nos mataron una camarada y cobarde que es Titi Hidalgo y fue la primera vez que la Estrea hizo un operativo en Córdoba en ese día atacaron el local de Luis Fuerza buscándolo tosco el local del PST y el local de Partido Comunista la pisotearon hasta cuando la trasladaban en la ambulancia llegó muerta al hospital ese día y todavía no logramos que estuvo a juicio y ya se murieron casi todos los que intervinieron en ese operativo entonces parte de eso tiene que ver con las tareas inconclusas de la fuerza popular en la Argentina nosotros digo vuelvo a tu pregunta Oli a los jerarcas nazis se los condenó en un solo juicio y se los fusiló entonces la verdad que hubiéramos dado para que aquella consigna de toda la cordillera va a salir para donde hubiera sido verdad digamos entonces me parece que esas son parte de las tareas pendientes que tenemos los revolucionarios de la Argentina totalmente poder volver a hablar de esas cosas para hacerla digamos totalmente Fede te queremos agradecer muchísimo la participación otro día acepto el desafío a tener un programa en el que hablemos de Córdoba como no lo tomamos porque es muy muy importante